¿Qué es el diseño de fachadas con pierda? El diseño de casa resulta una tarea muy complicada y no tanto porque no encontramos una idea que nos guste, sino por el contrario, hay tantas ideas bonitas que no sabemos ni cuál decidimos. Sin embargo, se trata de nuestro hogar, no de cualquier cosa, por consiguiente buscamos opción que se adhocan a nuestras necesidades. Aparte de poñita, ya que por lo regular los diseños o fachadas de casas, perduaron por bastante tiempo. Así que es muy importante prestar atención hasta el más mínimo detalle durante su construcción, para evitar sorpresas que pueden arruinar el trabajo y también elevar los gustos, sea de manera inmediata o en un futuro. Dicho lo anterior, podemos decir que en cuanto a diseños de casas modernas y puñitas, las fachadas con pierda son una de las mujeres alternativas, por esa razón nos dimos a la tarea de buscar ideas con este tipo de decoración. Las casas pequeñas no están peleadas con el revestimiento de piedras, sino todo lo opuesto, porque se complementan de manera excepcional, logrando en conjunto un estilo más estético, donde el último notable es el tamaño de la casa. En la construcción con poco espacio, se aconseja utilizar pintura y elementos en colores claros, con la atención de ampliarlo visualmente, asimismo como agarrar pocas detalles que destuca. En este caso, los muros resultados son una propuesta que se pueden implementar. Fachadas de casas sencillas con piedra Las fachadas de casas sencillas con piedra se están volviendo cada vez más común en todos lados, y eso es algo entendible, pues de que estas piezas naturalezas en estaldas sobre los muros aumentan el diseño de manera radical. Lo mejor de todo es que no se trata de tapizar toda la casa con ellas, solo basta recuperar un pequeño espacio, pero eso es, en los turnos correctos para no perder la combinación del ambiente. Casas de casas de dos pisos con revisitamiento Por supuesto que las casas de dos pisos con revisitamiento de piedra laja, en conjunto con otros alimentos decorativos, aduecaran una elegancia sin igual. A diferencia de las casas pequeñas en las casas más amplias, es normal colocar el revisitamiento en más de un lugar, pudiendo ser en los muros, las paredes o las rilives. Fachadas de casas estilo rústico Las casas de estilo rústico están muy lijadas a la naturaleza. Por ello, las planetas juegan uno de los papeles prevencibles dentro de este diseño de casas. Fachadas de casas modernas con piedra He jugado al turno a las fachadas de casas modernas con piedra, que el contrario del estilo rústico, supersalan en ella componentes por diusión, por ejemplo, vidirio y metales, que acentuan el diseño de forma sin igual. Aparte de los materiales utilizados, también es usual ver muros con distintos perfundidos, que atuguran el diseño en concepto único y vanguardista. Fachadas con piedra natural Las fachadas con piedra están de moda actualmente. Las casas se han resubierto con piedra desde que el ser humano ha buscado refugio de las ensimeñas del exterior. La naturaleza sigue procediendo materiales petores, que son muy útiles, además hermosas, para decorar la fachada de nuestras casas. Hasta hace poco tiempo, el costo para representar fachadas con piedra era muy elevado. El costo de manejo de la piedra era alto, además de los costos de transporte hasta el sitio. En los últimos años, estos costos se han vuelto mucho más accesibles para casi cualquiera pulsello. La piedra se corta ahora en finas laminas que son muy ligeras para ser transportadas hacia cualquier lugar. Además de que, el ser talibanes hui puedan culcar mucho más fácilmente a los muros. Aunque puede ser un acopado de gusto más elevado que la piedra falsa. La piedra natural siempre será mucho más atractiva y duaredera que cualquier imitación. La piedra falsa La piedra falsa o carrilla de piedra se ha colocado dentro del gusto de la gente. Esta accipitación de piedra falsa se debe a que la calidad de estas ha aumentado mucho. Las carrillas o piedras falsas están hechas de una mezcla de concreto complemento de una decina de pigmentos. Esta mezcla se vecía en moledas producidas a partir de formas de piedras naturalezas. La mezcla dentro de estos modelos se fibra perfectamente durante el proceso de fabricación. El resultado final son triles o piedras falsas muy similar a la naturaleza. Estas piedras de imitación son mucho más ligeras y son tan similares a la naturaleza, que se han impuesto en mucho diseño arquitectones. Actualmente se emblían tanto en fachadas como en interior, debido a la gran cantidad de estilo, modelos y colores. Ahora encontramos las piedras para revisitamiento en cocinas, paños, escaleras, comedores y, por supuesto, patíos y jardines. Las fachadas de piedras se han vuelto a poner de moda gracias a estas piedras perifabrica, debido a sus costos más asequibles y la facilidad de colocación. Fachadas con piedras Diseños de casas modernas y bonitas En espera tu lado, decorativo y auguraño, con estos diseños de casas modernas y bonitas, que hemos recopilado para ti. Especialmente si te gustan fachadas con piedras, porque justo es nuestro tema principal. Elegir un diseño de casa resulta una tarea muy complicada, y no tanto porque no encontramos una idea que nos guste, sino por el contrario, hay tantas ideas bonitas que no sabemos ni cuál decidimos. Sin embargo, se trata de nuestro hogar, no de cualquier cosa, por consiguiente buscamos opción que se adhocan a nuestras necesidades. Aparte de poñita, ya que por lo regular los diseños o fachadas de casas, perduaron por bastante tiempo. Así que es muy importante prestar atención hasta el más mínimo detalle durante su construcción, para evitar sorpresas que pueden arruinar el trabajo y también elevar los gustos, sea de manera inmediata o en un futuro. Dicho lo anterior, podemos decir que, en cuanto a diseños de casas modernas y bonitas, las fachadas con piedra son una de las mujeres alternativas, por esa razón nos dimos a la tarea de buscar ideas con este tipo de decoración, para que de este modo tu labor se dificilate un poco. Las casas pequeñas no están peleadas con el revestimiento de piedras, sino todo lo opuesto, porque se complementan de manera excepcional, logrando en conjunto un estilo más estético, donde el último notable es el tamaño de la casa. En la construcción con poco espacio, se aconseja utilizar pintura y elementos en colores claros, con la atención de ampliarlo visualmente, así mismo como agarrar pocas detalles que destuca. En este caso, los muros resultados son una propuesta que se pueden implementar. Fachadas de casas sencillas con piedra Las fachadas de casas sencillas con piedra se están volviendo cada vez más común en todos lados, y eso es algo entendible, pues de que estas piezas naturales en estaldas sobre los muros aumentan el diseño de manera radical. Lo mejor de todo es que no se trata de tapizar toda la casa con ellas. Solo basta recuperar un pequeño espacio, pero eso es, en los turnos correctos para no perder la combinación. Lo mejor de todo es que la combinación es una businessuti. La combinación es una advergación.